Cuando dos personas se aman No se debe traicionar jamás Tú me mataste, me heriste, me abandonaste Pero tú no supiste darme vida Dame cariño y es por eso que te digo No quiero tu amor Tú me mataste, me heriste, me abandonaste Y es que tú no supiste darme vida Pero tú Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No se debe traicionar jamás Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad No se debe traicionar jamás Tú me mataste, me heriste, me abandonaste Pero tú no supiste darme vida Darme cariño y es por eso que te digo No quiero tu amor Tú me mataste, me heriste, me abandonaste Y es que tú no supiste darme vida Pero tú Pero tú No quiero tu amor Yo quiero tu amor jamás Yo quiero tu amor jajajamás Yo quiero tu amor jamás Porque en vez no lo quiero Ay, sin ti la vida es más feliz No quiero verte aquí No quiero tu amor jamás No podía yo vivir sin ti Ay, pero ahora soy feliz No quiero tu amor jamás 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 Ay, sin ti la vida es más feliz No quiero verte aquí No quiero tu amor jamás 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 No podía yo vivir sin ti Ay, pero ahora soy feliz No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás